¡Ey! ¡Esa gente! ¿Qué tal? En este vídeo vamos a enseñar, a enseñar, a enseñar, este hace mi hoy, que a mí me gusta, y huele muy bien, qué lástima que en YouTube no tengan el olor, no, no, tienes que hacer así, ahora, huele a pistacho, huele que te muero, como a pipas, a pipas, a pipas de calabaza, a ver, pipas de calabaza, sí, pipas de calabaza, que eso es que huele a algo comestible, algo así, un fruto seco y tal, pero el tema es que hablando de frutos secos tiene ramas secas, sí, bueno, pero, a ver, los míos, por lo menos los míos, en este caso, este, no está seca ni hoy ni mañana, o sea, no, seca, seca, todos los años me seca ramas, ¿por qué? Porque le da ganas, y todos los años me brota por donde le salen las narices, ¿por qué? Porque le da ganas, entonces, es que alamblarlo, nunca sabes cuál vas a tener que alamblar, porque, luego da entre nudos cortos, las puedes ir dirigiendo con la poda, la verdad es que es un árbol, no tengo hace mucho tiempo este árbol, pero para mí es agradecido, aquí está la cara, porque no te da trabajo, está la cara, la otra no, no, ah, claro, no, se ve la gente bien, bueno, si no lo sabéis, a mi me gustan los árboles que sean naturales y este es el natural, no es perfecto no es imperfecto, es natural como curiosidad sobre el arceninoi os voy a poner a todos a todas bonsaístos, bonsaístas en un ejercicio es bueno, todo el mundo lo llama arceninoi, y no es un arce no es un arce decir en comentarios lo que es que crear buscar, piqui piqui y así encontréis información de este arbolito tan curioso y tan chulo por cierto, en primavera un verde precioso y lo suele mantener mucho tiempo lo malo, pues eso que de un año para otro si te ha secado una rama, te aguantas no es ni bueno ni malo es que lo hace eso es a ver por ahí pues que no le vamos a decir que no le metíamos alambre lo que no le iba a cortar pero oye ya que he visto que esta rama la tenía que alambrar pues la alambro más que nada porque es que es una rama muy aprovechable y se iba entre las ramas de arriba y oye ¿para qué la voy a dejar engordar en una mala posición? si la puedo poner en una buena posición que el año que viene lo mismo no está bueno y si, si y si, si ahí también es verdad no es seguir buscando lo que es seguir buscando te queda escucha ni idea tengo yo me acaba de dejar yo si lo sé si si o sea es un nombre parecido al de una mujer ¿te hay? no es un arte ¿no? pues todo el mundo lo llama arte ni hoy pues no es un arte ni hoy o sea es ni hoy ni mañana y sabía que ibas a hacer el chiste no, no, no no es un chiste te he visto lo quería hacer pero no la cosa no es eso el chiste te he visto es el chiste fácil pagar a suscriptores ahí de mala manera ni que te fueras a ganar la vida con esto no no molestizo en los vídeos últimamente lo digo mucho youtube no me paga pues para que no te paguen quita todos los anuncios que le den por salvo claro que si no luego yo lo pongo ya espera, espera, a ver este tiene yema verde no, este no tiene yema verde este ha muerto es que, a ver básicamente estoy haciendo una cosa aparte de enseñar el árbol que me gusta mucho no me voy a engañar no tiene nada de especial pero me gusta es quitarle las ramas muertas que he visto otra aquí ¿por qué? pues porque si ya no han brotado es que están muertas bien o sea lo dejo brota todo y cuando veo que hay ramas que no tienen ni intención es que ya no es que no es que no hay manera a todo esto esta rama que hay aquí que está muy y como dice mi hermano que a los artes que esto no es un arte teclear buscar no les va bien lo del tema de los jeans pues ya aprovecho y le quito todo lo muerto es que no no es un arte sí señor no es un arte fíjate que yo no lo sabía macho porque lo sepas lo que se aprende en la viendo a la gente que que ves tú claro porque tú no tienes ni idea de esto hombre en su momento yo no lo sabía no lo sabía como lo voy a saber si no lo sabes no lo sabes alguien te lo dice y tú lo sabes y buscas y te ostras es verdad mira aquí hay otra que no de hecho de hecho es que esta entera es que no vamos a ir mirando a ver por donde retranquea que esta está retranqueada no la retranqueada entera entera el gordo el gordo dale caña al ni hoy ni mañana ves es que te ha retranqueado ya te digo yo eso era un chupón algo bestia yo creo que ya está saneado no no te queda por ahí has visto algo no quieto si si ya ese tenía verde si es que sabes el problema que el verde que tenía se metía aquí y no lo podía bajar entonces o lo partía esta si se puede retranquear pero con cuidado claro es que es que no es fácil aunque partes no pillo no confío en ti confía confía pero no lo giles como hay un seco si es que no hay otra manera ahí ahí si no pues con esta ahí ya está ya ahora vas a quedar bien a la mierda si no lo he cortado yo y lo he dejado de mal y esto en cuanto puedas le pones un alambre y lo pones bien ahora mismo puedo toma bueno mejor con este este va bien este va bien has visto acá va de poder acá va de poder en cuanto puedas y lo puede ser en cuanto puedas lo pone entonces como ya puedes que bien huele esto a pipas de calabaza a mi me encanta el olor de esto es que me huele a decía yo a pistacho y digo no es verdad a pipas a pipas a pipas eso no se puede teclear pero si alguno lo tiene que diga la verdad a que huele a pipas de calabaza que maravilla huele a pipas fritas o sea a pipas sí sí eso a pipas de calabaza es que es una gozada de las que te da una chavala guapa las calabazas bueno a ver que eso siempre nos pasa lo mismo que las que nos gustan no nos quieren a ver me lo he dicho y te lo hubiera bajado yo para que la puedas arombrar mejor es que ahora con tu dedo no ve que ¿cómo lo vas a ver? ahora no me cortes ahí ahí que hay una yemita ahí cuidado 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 eso ahí es que esto estos árboles pequeños son más cabritos para para manejar ya la he bajado la tenía que bajar otra ramita seca otra ramita seca otra ramita seca es que todos los años igual que barbaridad y ahora esta afuera esta de aquí que es en su lado y hemos bajado esa que me vas a hacer alambra leches pero que necesidad tienes yo ninguna la tiene él yo no si la tiene él no íbamos a hacer nada en este no solamente oye pues lo que tiene es este este palote que hago con él lo dejo lo dejo y con el palote este ha muerto esto está claro ahí cuanto más libre tengas mejor ¿no? muchos estarán escribiendo ya el nombre del arbolito seguro que sí muchos estarán escribiendo y luego lo vas a estar mirando lo vas a estar mirando no, no, yo lo tengo más fácil ahora cojo con las tijeras estas se las pongo yo que sé que sitio y digo ya me lo estás mirando porque no tengo ni idea creo le he dicho no bajito no me habéis oído me lo ha dicho y no lo he oído ni yo ahí así que no es un arce fíjate a mí yo estaba diciendo tengo un arce súper exclusivo que huele de maravilla le pasa lo mismo que aquí en las cencovas y todo eso tiene una forma peculiar y tal pues ¿qué hacemos con esa que está ahí metida en medio? ¿la cortamos directamente? ¿es que sale de una unión de mierda? no mira esa cuando madure un poquito se va a poner aquí para cubrir ese hueco pero ahora mismo no tiene ningún sentido me la voy a cargar del todo y ya está ahora tienes que saber una cosa ¿cuál? el ángulo del plantado lo de siempre no no se me va a explicar así a la ojo a un lado se lo voy a explicar a toda esta gente a ti no ¿a mí no? se lo voy a explicar luego tú lo ves en vídeo mirad ¿veis aquí? ¿veis? una dos tres ya cuando digo gordo es que una sobra gordo siempre voy a hacer lo mismo igual de gordo fino y fino sobra la del centro pero hoy no la vamos a dejar con algo de verbo estas cuando mira esto de aquí sobra para ir comificando para quedarnos con esta un poco más fina esta que es un poco más fina y tener gordo más fino y esta de aquí irla ramificando ah bueno pero Juan que hoy no de momento ahí te lo respeto bueno oye mira eso que me he quedado el día 6 si os ha gustado el vídeo y el arte ni hoy ni mañana que no es arte que no es arte ni el falso arte es decir el falso arte el falso arte lo voy a llamar el falso arte o el arte la pipa ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo